Bueno, ¿saben que la Intendencia va a fumigar contra los mosquitos en varios parques de Montevideo, no? Pican, pican los mosquitos Pican, pican Pican con gran disimulo, ulo, ulo Unos pican en la cara Intendente, intendente Y otros pican en el cuarto Y a la colimba A la colimba Me dijeron cuerpo a tierra ¿Qué pasó? El mosquito de las inundaciones Es inofensivo pero muy molesto El objetivo que se traza la Intendencia Es que se pueda disfrutar de parques y plazas Dice la Intendencia de Montevideo La Intendencia de Montevideo decidió fumigar Intendente En espacios públicos contra el mosquito conocido como De las inundaciones ¿Cómo? Que invadió la ciudad de Montevideo en los últimos días ¿Qué rompebulas que sos? No sé cómo No sé si realmente invadió también otras ciudades y otros departamentos Sería buenísimo saberlo al 101.9 Este mosquito prolifera luego de la ocurrencia de lluvias copiosas Y es una especie diferente al Aedes aegypti Por lo que no genera riesgo para la salud de la población La Intendencia dice La fumigación tendrá como objetivo atacar a la población adulta Con el fin de que la ciudadanía Pueda disfrutar de parques y plazas ¿Y qué hacemos? Llama No otra vez Desafío Malos Pensamientos La información al instante Las noticias al momento Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra Desafío Malos Pensamientos Donde una imagen no vale más que mil palabras Nine No me moleste mosquito No me moleste mosquito No me moleste mosquito Why don't you go home Otra vez No me moleste mosquito ¡Vamos todos! They need my burrito No me moleste mosquito ¿A dónde vamos a llamar? ¿A cualquier número? Sí Sí ¿Se viene la asociación Amigos del Mosquito? Sí ¿O de la fumigación del mosquito? Asociación Amigos del Mosquito Hola Hola, buenas tardes señora Buenas tardes ¿Sabía usted que la Intendencia comenzó a fumigar hoy contra los mosquitos señora? No, la verdad que no Bien No me había enterado Queremos saber, estamos haciendo un análisis y un estudio, relevamiento Sí ¿En su casa ha tenido mosquitos? ¿En las últimas 48 horas? Millones Millones ¿Cómo atacan los mosquitos señora? Con repelente y... ¿De dónde me llama? Me dijo, perdón Asamo La asociación Amigos del Mosquito Me decía con repelente y... Con repelente y... Amigos del Mosquito Asamo señora, asamo Asamo Sí, asociación Amigos del Mosquito de Uruguay, ¿no? Sí De Uruguay Sí Bien Repelente Sí Repelente, el Spray y... ¿Fly? No, Spray No importa cuál ¿Espiral? ¿Espiral? Sí Repelente Tiene... 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 ¿Palita para los mosquitos? No No tiene palita ¿La han picado señora? Sí, me han picado Bien, ¿en qué parte... ¿En qué parte del cuerpo le han picado señora? En la nalga más que nada ¿Me estás tomando el pelo? Señora, ¿me habla a mí o al niño? El niño me está hablando a mí, perdón Por eso, no En la nalga me dijo Sí, en la nalga Le picó en la nalga En la nalga ¿Me estás tomando el pelo? Si usted me dijo en la nalga señora Justo el pibe En la nalga más que nada Y justo el pibe entra a joder ahora ¿Te das cuenta? En la nalga Veníamos bárbaro con... A ver Bueno, no hay mal que por bien no venga Ahora me aparece otra A ver Sí Hola, buenas tardes señor Buenas tardes Señora, ¿sabía usted que la intendencia Comenzó a fumigar hoy contra los mosquitos En Montevideo? Sí Bien Señora, ¿ha sido víctima de mosquitos en su hogar? Sí Bien ¿Ha tenido varios mosquitos en las últimas 48 horas? Sí Bien ¿Cómo los combates señora? Con spray Spray ¿Repelente? ¿Se pone? No ¿No se pone? No ¿Espiral señora? No Bien ¿Paleta para matar mosquitos? ¿Cómo? ¿Paleta tiene para matar mosquitos? No No ¿La han picado señora? Obvio Bien ¿Parte del cuerpo donde la han picado? Ah, por favor ¿Dónde se pican los mosquitos a ti? Bueno señora Le hablamos de Asamo La asociación amigo de los mosquitos del Uruguay Y estamos haciendo un relevamiento señora Tampoco es Le hice una pregunta muy difícil Le pregunté Me parece una pregunta tan obvia Bueno Hay diferentes partes Estamos analizando cómo Estos mosquitos Están atacando a la población señora ¿Sí? ¿Le han picado la cintura para arriba o la cintura para abajo? No, está, está Buenas tardes La cintura para abajo Son culex Bueno ¿Dónde te pican los mosquitos? Ah, por favor ¿Dónde te pican los mosquitos a ti? Suena Ahora con esta rematamos y nos vamos Ah, por favor Sí Buenas tardes señor ¿Sí? Sí ¿Usted está enterado que la intendencia comenzó hoy a fumigar contra los mosquitos? Sí Bien ¿Ha tenido mosquitos en su casa en las últimas 48 horas? No No Bien ¿Cómo combate los mosquitos en su hogar señor? Bien ¿Cómo? No sé, la forma común o en espiral yo pensé Espiral, perfecto, espiral ¿Espray? Spray también Bien ¿Repelente se ha puesto? No ¿En las últimas 48 horas? No Bien ¿Le han picado los mosquitos señor? Algunos sí Bien ¿Parte del cuerpo donde le han picado? El brazo Brazo ¿Izquierdo o derecho? Los dos Los dos, perfecto ¿Piernas? Esto que es una encuesta, ¿eh? Sí Es una encuesta de Asamo Para ver cómo el mosquito se comporta en Montevideo, señor No ¿Piernas? No, no ¿Piernas? No Estoy llenando un formulario, señor ¿Nalgas? Tampoco La nalga, no No ¿Solo brazo? Brazo ¿Solo brazo? ¿Cuello? Eh, no, brazo solamente Ajá, bien Eh, me dijo nalga, no Pubis Tampoco, ¿no? No Bien Bien ¿Los mata con la mano? Eh, ¿ha matado mosquitos? Perdón, primero esta pregunta No ¿Ha matado, no mata mosquitos con la mano? No No ¿O repasador tampoco? Bien ¿Ha sentido que le ha chupado a alguno la sangre? No No ¿Al matar algún mosquito no... ¿No ha salpicado sangre? No, 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 no ¿Se rasca o se aguanta, señor? ¿Eh? Si se rasca o se aguanta No vasco Se rasca, bien, perfecto ¿Le han dejado roncha? ¿Tiene roncha? Eh, no No, no tiene ninguna roncha Bien ¿Ha alimentado algún mosquito? Aunque sea de manera... Papá, ¿te está llamando Peti? Nati o le está dando hola Ya sé ¿Será? Dale Peti, vamos al bolso, Peti ¿Pero qué pasó con el viejo? Dejame que el mosquito le está picando en la nalga Explota tu imaginación Y se convierte en tu alma ¿Vamos a llamar a la primera que se metió el pibe? Vamos a llamar de nuevo A la primera que se metió el pibe ¿La tenés? Bueno, se viene ¿Contestará o no? La señora de la nalga Hola Sí, señora Buenas tardes Ay, otra vez, Peti Me pican en la nalga Justamente Le estaba... Me había quedado en su nalga Pero claro, estaba ahí Bueno, en la nalga principalmente Bien ¿Y cómo pican? Eh, pican con... Pican, pican fuerte Con gran... Ya no te pican, te muerden Con gran disimulo Ah, exactamente Unos pican en la cara Y otros en el culo ¿Y qué vamos a hacer? Explota tu imaginación Y se convierte en tu adición Hace de reír al corazón Es malo, pero no en todo Nos vamos, a la pausa Se viene la mano Explota tu imaginación Y se convierte en tu adicción Hace reír al corazón Es malo, pensamiento Se escucha en toda la ciudad En casa, en bar y facultad Sirviendo a la sociedad Es malo, pensamiento